Lo he llevado dentro mucho tiempo y no digo la verdad, el silencio ando preso Voy a demostrarte la amistad y por qué me iba a negar cuando me pide un beso Que yo no sé muy bien cómo vas, vivir o matar, no lo sé o no contesto Que pa' mí el amor va a derrobar, aunque tú digas que está, yo no te lo devuelvo Aprendí que pensar no vale, somos animales, estamos enfermos Que no van a sanar mis males, son mis talismanes que yo llevo dentro Preso de los juegos mentales, rodeado de rosales, lo nuestro era un cuento Tú llamas y te sientes dentro, yo pongo el acento y revivimos el sueño Oh, 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 oh Gracias por ver el video.